Buenas noches a todas, buenas noches a todos, estamos aquí en nuestro espacio cultural, su espacio cultural, la Casa Cultural Narquista El Hormiguero, les da la bienvenida a Fancinogamia, este es un espacio conversatorio donde dialogaremos alrededor del fancine y lo que ha significado para la movida de la música, el arte y la cultura alternativa, primero pues presentar a quienes hacen posible esto, al colectivo Audiovisual Mentes en Disturbio, un colectivo desde hace varios años se mueve en el marco, dentro de la escena punk en la ciudad, haciendo trabajo audiovisual como una forma alternativa de mostrar lo que es el punk en la ciudad y en el país y en general en Latinoamérica. Y la Casa Cultural Narquista El Hormiguero es el espacio de ustedes, el espacio de todas y todos, un espacio cultural para el encuentro, para la reflexión, para la crítica, para la autogestión y para la resistencia. Hoy contamos con la presencia de César de Hellsign, una revista alternativa de música extrema y de Sandra, una diseñadora independiente que también se ocupa del fancine y es una hermosa de este asunto y tenemos el privilegio de contar con dos invitados internacionales, con Tito y con Brian, de Quito en Caos y una un aplauso. Y como les digo, pues la idea hoy es poder comenzar un poco acerca de lo que ha significado el fancine para la movida cultural alternativa, para la autogestión, pero también el papel social, político que cumple. Entonces yo tengo una batería de preguntas programadas, pero me gustaría primero que cada una y cada uno se presentara brevemente y nos contara un poco qué hace, quién es. Qué pena. Bueno, qué tal chicos y chicas, mi nombre es Tito Torres o Tito en Caos, soy miembro activo del colectivo Quito en Caos, que se desarrolla en la mitad del mundo Quito, de Ecuador, y para mí es mucho gusto estar aquí en este espacio autogestivo y poder hablar de las cosas que se vienen realizando, no ahora, sino de hace mucho tiempo en nuestra movida contra cultura PUC, y concretamente una de esas herramientas de difusión masiva, por así decirlo, el fancine. Y pues básicamente eso, con el colectivo Quito en Caos nos venimos desarrollando activamente hace algunos años, y para nosotros puede ser como que algo muy bacán, todas las cuestiones que se están realizando de actividades y contra cultura en todo el sentido de la palabra, desde el fancine hasta su difusión, hasta su creación y sus diferentes cosas como las ferias, actividades, fiestas, conciertos, eso básicamente pues hemos traído algunos fancines, estamos aquí con nuestro colectivo para hablar sobre la vida misma, que es esta movida de la contracultura, que es de viajar y conocer lugares como hoy en día, pues estamos aquí pues en Medellín, eso, muchas gracias por la invitación, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Fancinogamia, un amor independiente. Bueno, yo soy Sandra Nieto, soy diseñadora independiente, pues estoy como, trabajé mi primera experiencia pues con el fancine fue con Mentes en Disturbio, ahora trabajo con el fancine más como una metodología, como inspirando y también como enseñándole a los chicos como unas maneras alternativas también de comunicación, inspirada también como en una comunicación guerrilla y permitiéndole a los chicos que para comunicar no se necesita como mucho presupuesto sino simplemente como despertar una idea y despertar la creatividad, eso es como ha sido mi rol, soy independiente, en este momento no hago parte de ningún colectivo y engomada pues como con el cuento, aprendiendo y bueno y las construcciones pues que de hecho han sido más como experiencias colectivas, el trabajo pues de hecho como coworking he trabajado con varias organizaciones así sociales, en Marinilla, en Barranquilla, Cartagena, trabajando con chicos jóvenes que están como en sus proyectos de emprendimiento y les he dado como a través del fancine como una metodología para que comuniquen, ya. Seguro ahora conversaremos más, Brian. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación a este espacio tan bonito como es El Hormiguero, más bien qué gusto estar aquí compartiendo con gente afín, con gente con la que compartimos como que ideales o gustos propios y nada, mucho gusto, soy Brian Patiño, soy artista audiovisual de fotógrafo de profesión, también me desarrollo en la serigrafía y en Quito en Caos hago producción de eventos, hago producción de todas las actividades contraculturales que van acorde al Alapung meramente y gracias otra vez por invitarnos. Buenas noches, mi nombre es César Mejía, soy el director y editor de la revista Hellsign, una revista tradicional de la ciudad, ya cumple este año 29 años, una revista que la he desarrollado por pasión, por amor, por ganas de que la escena del metal en de Medellín sea explorada en el mundo, es un orgullo hacerla, un sacrificio también camellarla. Me agradezco de manejo de medios de comunicación comercial, lo cual también me sirvió mucho para darle otra visión a la revista después de un tiempo de para que le hice. Y aquí estoy para poderles contar mis experiencias y lo que mi tocayo aquí me pregunte. Bueno, creo que deberíamos comenzar por poner un poco en contexto, sin pecar de academicismo ni mucho más ni mucho menos, me gustaría poner un poco en contexto. Digamos, el fanzine ha funcionado como una forma alternativa de comunicación, alrededor de muchos temas. Por allá desde los años 40 cuando aparece el término, para distinguirse un poco de esas publicaciones profesionales, el fanzine podría decirse que es una publicación que se hace por aficionados y para aficionados. Y eso le ha dado, digamos, como una dinámica particular en términos, no sólo de la forma como se construye, sino de la estética, el contenido y el mensaje. Entonces quisiera que comenzáramos cada uno muy brevemente, dándonos una idea de qué es un fanzine para cada uno. ¿Qué caracteriza un fanzine? ¿Qué es un fanzine y qué lo caracteriza? Me gustaría que comenzáramos con eso para poner un poco en contexto, no sólo a quienes están aquí presentes, sino seguramente a quienes nos van a ver en un futuro, pues lo vas a editar, ¿no? No sé quién quiere empezar. Un fanzine para mí es como, de hecho es como hazlo tú mismo y verás quién eres, es como tener una convicción ahí plasmada y una idea hecha pues como un producto editorial. Bueno, para mí un fanzine es como tener una banda de rock, pero la banda puede ser con amigos o sin amigos, entonces las giras vienen a hacer las ferias, es pasarla chévere, es conocer gente interesantes, burlarse de las fronteras, es decirle a las personas que no hay nada imposible, pues y me encanta que el fanzine pueda ser tangible porque pues si a la gente le gusta, pues lo va a tener y si no, pues lo quemará o lo reproducirá y pues básicamente pues eso, es pasarla chévere, es plasmar tus ideas en algo, sea papel, ¿no? y que dé la vuelta al mundo. Bueno, para mí el fanzine podría llegar a ser como el punkzine, que es lo que a mí me gusta, podría llegar a ser una ventana abierta a la contracultura y a la contraestatariedad, al hecho del ser político y de alzarnos o alzar nuestra voz y una característica hermosa es solo simplemente que salga de tu corazón. Eso, hacerlo con mucho amor sobre todo, o con odios. Un fanzine para mí es un sello personal e independiente que usted quiere dar a conocer a la nueva cultura que viene ahí abajo y tratarlos de sacarlos de la monotonía y del monopolio de las grandes imprentas nacionales. Eso es lo fácil para mí. ¿De acuerdo con lo que dicen? Yo pensaría dos o tres cosas. Una, que el fanzine está estrechamente ligado a la autogestión y al hazlo tú mismo, ¿no? Justamente eso lo aleja, digamos, de las formas profesionales, estandarizadas y de producción en masa de otro tipo de publicaciones. Lo segundo es que el fanzine en términos, digamos, de contenido, supone algo alternativo. Sí, incluso porque, digamos, cuando me encartaron con… Yo soy el moderador de conversatorios, cuando me dijeron que lo hiciera, pues obviamente me puse como en la tarea de buscar un poco y en términos de la producción, el fanzine se caracteriza por, digamos, por lo manual, por la manualidad, por el… Sí, digamos, porque no cuenta con muchos dispositivos tecnológicos. Pero además en sus contenidos ha sido alternativa para la difusión de ideas en muchos aspectos, desde la pornografía, ¿cierto? El sci-fi, la ciencia ficción, hasta el punk, el metal, en fin, el arte, whatever. Sin embargo, ahora se ha hecho muy fácil la producción documental, ¿sí? Digamos, los materiales son baratos, digamos, técnicamente se cuenta con muchos dispositivos tecnológicos, electrónicos, en fin. Entonces hay un debate sobre, primero, ¿qué distinguiría un fanzine de otro tipo de publicaciones similares que se producen en masa? Digamos, además de esa distinción, que una se produce en masa y otra se produce, digamos, muy manualmente y, digamos, en números muy reducidos, ¿qué lo distinguiría? Pero una pregunta clave, una pregunta clave. Y es esos procesos tecnológicos y de producción en masa, ¿qué retos le imponen al fanzine? ¿Qué retos le imponen? En el sentido de si el fanzine tiene que seguir siendo físico impreso o si es posible también hablar de fanzines cuando vemos publicaciones virtuales, ¿cierto? En medios digitales. Y si el fanzine, digamos, debía apelar a la producción uno a uno o si la copia indiscriminada es posible. No sé qué han pensado ustedes respecto de eso, porque aquí en las ferias nos hemos encontrado con muchos tipos de fanzines, ¿no? No sé qué piensan. Bueno, cuando yo creé el primer Gelsen, el número uno que salió el 1 de agosto del 89, simplemente a mí me salió una idea. Yo dije, voy a hacer una revista de metal, hijo de puta, para conseguir música que nadie tuviera. Esa fue la idea mía, así. ¿Para conseguir música? Para conseguir música. Dicho y hecho, empecé a conseguir música. Pero como en esa época no teníamos los implementos que hay hoy en día, yo me acuerdo que compré cinco hojas tamaño tabloide y ahí empecé a escribir y empecé a diseñar y empecé a jugar con elementos negros. Y así fui creando la primera revista. Así tal. Ya llegó la época, el día que había que sacar la revista, ¿cómo la voy a sacar? Entonces hay un mito con la revista que decía que yo la sacaba en fotocopia. ¿Cómo es la vida, hermano? Así que le digo, ¿por qué? ¿Cómo es la vida? Entonces me conseguí, conocí a un amigo que tenía una tipografía y me dijo, no, no la sacas en fotocopia, hay un material que se llama Hostel, que son unas planchas moradas, con sus huequitos y se imprimía en una máquina multilift. De hecho, de hecho, ahí la sacamos. Me pareció súper nervioso, yo no conocía nada de eso, nada, nada. Y eso me llevó a conocer ese mundo de las letras, de que si te viene una idea, escribíla para que no se te olvide, porque con eso te puedes formar una frase o hacer una pregunta a X o Y persona o a cuál banda. Entonces digo, ¿por qué? ¿Cómo es la vida? Porque cada vez que saco una revista nueva, la gente pide la número uno, la dos, la tres y la cuatro. Y esa sí me toca sacarla en fotocopia. Entonces fotocopia, las primeras cuatro, fotocopia. Entonces, ya que cuando llegaron los medios masivos, que siempre han estado ahí, uno para ellos es como una hormiguita, para ellos no cuentan. Pero a pesar del tiempo, cuando la revista se empezó a conocer, empecé a ver reseñas en una emisora de la cámara, Comercio Bogotá, de la revista Diners, de El Colombiano, del Mundo, de la revista Metal Magnac en Estados Unidos, y así sucesivamente en diferentes partes del mundo, me empezaban a llegar a esas reseñas sobre la revista y uno se siente orgulloso. Orgulloso. Ya con los medios tecnológicos que hay hoy, sinceramente sí es más fácil poder recibir una revista. Porque la magia del computador, los diseñadores, plasman lo que uno quiere, ya mentalmente, ya uno no lo tiene que hacer, ya uno no tiene que ayudar, sino que en la cabeza ya. Yo cuando iba a crear una revista, siempre compro 10 hojas tamaño tabloide, y ahí rayo. Quiero esto acá, quiero esto acá, le voy donde mi diseñador aquí, Andrés, le digo, parce, quiero que me la haga así. Y el maricón me coge la idea y la hace. Y ahí va. Y ahí va. Yo creo que la diferencia entre que te publiquen a lo que realizamos, que es la autopublicación, que uno lo hace por amor propio, porque yo no estoy pretendiendo hacer fanzines para poder vivir de esto. Por eso decía en un inicio, que es como tener una banda de punk, porque es como que la misma filosofía, uno lo hace por amor propio, no es que por gusto. Sé que el tiraje que voy a sacar va a ser muy limitado, digamos, una de 100 copias, pero es muy bacán saber que van a haber 100 personas que van a tener ese número, y que van a decir, ay, parcero, qué chimba esta nota. O como decía Winnie, no, tu fanzine me hizo descubrir que el mundo es un asco y que esto es horrible. Pero pues, con el punk es la misma nota. Yo los asocio siempre porque es como que las dos cosas que llevo de la mano. Siempre voy a hablar por mí mismo. No me voy a cansar de hacer fanzines porque, imagínate, si no realizara fanzines, de pronto ni siquiera estuviera aquí ni estuviera hablando sobre esto. Y si duda alguna, es un tema, parece que es serio, si da mucho de qué hablar, no es algo como pasajero, efímero, como sus números. Los fanzines son como algo que es muy fuerte, es muy sentimental. No sé si lo vean como una cuestión romántica, pero considero yo que cuando uno hace un fanzine, pues le está entregando algo a las personas, haciendo, mira, esto es lo que yo pensaba en ese instante de mi vida. Y pues, qué chévere. Por ejemplo, el parcero decía que quería un espacio para poder conocer música. Pues, sin duda alguna, el fanzine responde a una necesidad. Estamos aburridos del periódico, en el periódico te sale una chica con tetas de tres metros, llena de sangre, y un poco de cosas de las cuales estamos los seres humanos pensando que es normal. No nos sacan la realidad, no nos sacan las cosas que nos llaman la atención y por eso somos como la contracultura, porque no estamos siendo alguna a favor de estas cuestiones establecidas. Y encontramos en el fanzine esa plataforma perfecta para decirle, como decía el Brian hace un momento, decir, hey, estamos aquí, nosotros mediante estas fotocopias, mediante estas impresiones en láser, en offset, o como sea, estamos diciéndole a las personas que manifestando diferentes puntos de vista, no sean gráficos, literarios, collage, pero es como una comunidad. El fanzine y el punk es como que muy similar, porque, imagínate, esto se diría como que el equivalente a una tocada, oye, va a venir la banda de tal lado, va a venir un fanzinero, fanzinera, de otro lado y va a hablar cosas y pues estamos generando nuestros propios espacios en este mismo instante, y es la única manera para poder deconstruirnos porque siempre estamos acostumbrados a esto es lo correcto, esto está bien, esto no, y pues pienso eso, así como retomando la idea original, de la autopublicación que vendría a ser el fanzine a la producción en masa que es una gran editorial, lo que te dice, hey Tito, sabes que estamos interesados en tu arte, en tu diseño o en lo que sea que realice gráficamente y pues queremos que publicarte, pero en esta editorial pues no está apto pues tus contenidos explícitamente crudos y pues por eso creo que hacemos fanzines, para decir pues a la mierda, la censura, esto es libertad de expresión, esto es cuando uno quiere, no cuando el patrón me dice, ni porque me dicen cuando tengo que hacerlo, sino uno publica porque es una necesidad urgente pues que tenemos, y jamás van a morir los fanzines, esto es como el PON, mientras exista rebeldía va a seguir existiendo personas que que hagan fanzines, ¿no? Bueno, para mí, pues el fanzine y toda la construcción, como acá, ha sido como una experiencia súper linda, porque yo, por ejemplo, mi producción de fanzine, comencé haciendo como fanzine así, digital, utilizando pues como herramientas como Illustrator, Photoshop, InDesign, y hace un año y medio estoy aprendiendo como otra herramienta que ha sido como algo más inmediato y manual, entonces yo trabajo como con chicos, y lo que hago es que utilizo como varios conceptos para su producción y no es como un producto, permiso, no es un producto que tiene como un diseño editorial, pues como tiene un poco de más diseño y no es, como se dice, pues no es así como para producción, así como en, no tiene postproducción, sino que es un asunto más inmediato, entonces por ejemplo cuando yo realizo fanzine, lo que lo llamo es como un costurero, como un costurero editorial, entonces dependiendo de la temática o de, como lo decía ahorita Tito, como que es un acto de resistencia, cierto, y de conocer como grupos sociales que tienen como varias iniciativas, sea por ejemplo los de Marinilla que tienen una iniciativa que se llama Ciudad Solar que trabajan como con una agricultura sostenible o por ejemplo con unos chicos de Cartagena que tienen otro concepto que es más como hacia inclusión sexual porque vienen de una sociedad más machista que es pues la costa atlántica pues lo que es la costa igual estamos pues en una sociedad machista entonces es como incentivarlos a través de esto a que se expresen y lo hacemos de una manera más inmediata entonces por ejemplo cada uno construye algo y es así un costurero editorial entonces lo que hago es como llevar revistas tijeras materiales como telas tiras y empezamos como con una producción y ya luego si ellos lo quieren fotocopiar porque también depende de lo fotocopien y lo empiezan pues como a difundir y si lo que decía el fanzine es como una manera de resistencia y yo lo que hago desde pues de mi labor es como intentar potencializar y brindarles como ese amor a esas personas y que comuniquen como lo lo que quieran como con su iniciativa bueno o sea para mi el fanzine es obviamente meramente desligado de cualquier como que sentido capitalista o cualquier sentido de producción podría decirse en masa de una como que buscando una ganancia podría decir yo creo que más bien el fanzine es una es una alternativa simplemente para difundir ideas y difundir lo que tú sientes o bueno tus sentimientos y darte cuenta que al fin y al cabo no estás haciendo nada más que una apertura podría decirse a algo mucho más extenso que podría ser el simplemente hecho de crear o de existir o sea a mi el fanzine si tú alguna me recuerda así como que su palabra original su significado original por así decirlo que es de la palabra fanática y magazine o sea estar aquí en Medellín me recuerda eso o sea es como bueno si uno lo hace porque es como recordar esa parte que uno tiene como de seguidor así de ¿por qué no? las personas uno ha crecido con el falso concepto de como que uno tiene que ser un ser como por último así que sin sentimientos y pues no yo soy una persona que si me gustan cosas y por qué no seguirlas así pues si me gusta una banda pues vengo y que sea una excusa para poderme reunir en un conversatorio sobre fanzines y eso mismo es el fanzine ah qué bacán un amigo sacó un fanzine y está hablando sobre temas que me identifico lo sigo así pero tenemos hoy en día en el siglo XXI ese dilema así no pero no quiero demostrar debilidad con nadie por así decirlo y pues y uno se olvida de la esencia original pues del fanzine que es eso de ser un pequeño fanático y no tiene nada de malo eso así como que oye voy a seguir el trabajo de mi amigo así que bacán pero ya tengo una pregunta para eso ah me adelanté no 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 sino que lo comenzaste a introducir pero digamos quiero Sandra un segundo digamos con la pregunta que hacía alrededor de la tecnología y digamos las posibilidades de hacer de hacer fanzines digamos que este contraste es bien bien bonito y bien interesante porque si el fanzine se traduce en una publicación hecha por fanáticos para fanáticos es decir una publicación que va desde la autogestión y para quienes creen en eso digamos un elemento elaborado tan manualmente cierto tan artesanalmente exacto en este momento ni siquiera me atrevería pues a hablar como el valor o un asunto digamos elaborado en términos técnicos que tiene mucha más elaboración si porque hay diseño hay tiraje bueno en fin digamos que el fanzine juega en términos en términos de su elaboración desde desde un asunto bien manual hasta un asunto digamos que tiene una elaboración mucho más detallada si entonces por eso la pregunta era la pregunta iba en torno a en términos de la tecnología por donde se mueve el fanzine si entonces eso me arroja a lo que a lo que planteaba Tito que si quizás que si quizás la esencia del fanzine es su contenido si si a mente que es una publicación por y para fanáticos digamos tiene un contenido específico la pregunta es los fanzines deben efectivamente casarse con una causa un motivo un contenido específico si o no y a cuáles le apuestan ustedes no tiene que casarse con nadie por eso se llama fanzinogamia es el único amor fanzinogamico poligámico por ejemplo cuando César crea Helzine cierto entonces lo dice cuando hizo su presentación me gustaba el metal y quería un espacio en el que pudiese conocer bandas digamos que había un motivo es que hay un detalle mira aquí me siento como cuando empecé la revista con ellos es así se lo digo porque leo el entusiasmo a él y el poco de la rebeldía que dice porque yo también lo hacía así yo de la revista así y adelante eso es un eso es un ideal bacano que la gente lo lea a uno lo mire a uno mire a uno como dibuja o como escribe eso es así entonces yo pienso que se mueve la paloma la pregunta insisto es si en términos digamos si en términos del diseño en términos de lo estético el fanzin digamos puede puede moverse entre un asunto muy manual muy artesanal muy de lo que tengo a la mano a un asunto digamos más elaborado creería yo que el lefmotiv la intención del fanzin es lo que lo distingue lo que le da esa fuerza por ejemplo una revista una revista por más una revista de producciones más hay una editorial digamos por más sentido que tenga en función de un tema al que le trabaje le apuesta a lo que le venda si a lo que le genere pauta pero yo creo que el contenido de los fanzines es como lo fuerte entonces por eso mi pregunta es creen ustedes que el contenido es lo fuerte y a que le apuestan en su práctica como fanzineros como productores coleccionistas y rotadores de fanzines oye yo creo que el fanzine no tiene un límite o sea puede ser tan gil como puede ser virtual porque imagínate estamos en un mundo globalizado y ahí pienso yo que cuando ves medios independientes como Indymedia y los que se apropian de la relación para usarla para su beneficio pues imagínate yo saqué el Bela Lugosis porque me gusta mucho Bauhaus pero imagínate en Mongolia alguien que también le guste esta banda o este fanzine en concreto como lo puede obtener si yo estoy en Ecuador radicado por así decirlo entonces pues lo subimos online para que lo pueda descargar y él verá como lo como lo interpreta porque además imagínate cuando tú editas un fanzine creo que solo tú lo entiendes no sé si les pasa a ustedes lo mismo yo edito mis fanzines y no sé cómo a veces ni yo mismo no sé cómo después armarlos así entonces como respondiendo a la pregunta en concreto entonces no el fanzine no tiene límites o sea sin duda alguna es chévere cuando es tangible ¿no? o sea yo lo que ya lo que entendí de la pregunta es que o sea obviamente no tiene ningún límite pero obviamente tenemos afinidades y es a lo que nosotros como que a lo que nos da a lo que nos damos como que inclinando podría decirse como que en mi caso podría decirse el antiespecismo y la punk podría decirse y obviamente muchos temas más de contracultura o contestatoriedad pero también obviamente yo estoy abierto y me gustaría participar en diferentes como que quien sabe temas o diferentes ámbitos podrían ser sexuales hasta hasta técnicos no sé y bueno así es el fanzine lo reabierto yo creo para mi pues el fanzine es como si se necesita como como se dice como resistencia como resistencia pues eso es como para mi el sentido del fanzine y para lo que hago y lo he encontrado como una como una pedagogía porque me gusta enseñar me gusta compartir como lo que sé lo que he aprendido comunicar darles como alternativas de comunicar cuando hago un fanzine entonces para mi como el tema que más me gusta es resistencia y no solo resistencia pues si hay muchos tipos de resistencia cierto desde la alimentación desde el especismo desde y me gusta desde la inclusión sexual desde mucho tipo de cosas y me gusta hacer parte como de esos procesos enseñándoles como este medio de pues de comunicación para mi es un medio de comunicación y esa es mi pasión a mi me gusta enseñar y hago fanzine pues más que hacer fanzine hacemos fanzine en todo grupo en el que estoy construimos un fanzine según como su idea que para mi es pues como para mi hacer fanzine es como el amor por enseñar y transmitir lo que he aprendido pues como en la vida y pues y en la vida profesional también bueno ustedes son fanzineras fanzineros 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 fanzinebrios fanzinebrios es decir fanzinogámicos ok no solo producen fanzines sino que coleccionan fanzines intercambian fanzines eso les ha permitido digamos moverse en distintos círculos en América Latina entonces quisiera que desde esa experiencia no solo de producción sino de intercambio circulación de fanzines y de coleccionistas nos contaran como perciben la situación del fanzine en Latinoamérica en estos momentos como la perciben está bien está mal hay mucha gente haciendo cosas pocas que hay para hacer o que te acuerdas cuando alguna vez te dijeron cromo repetido no llena el álbum ya lo mismo es con los fanzines y los fanzineros es como que el tesoro de cada fanzinero creería yo así como acumular fanzines y que tu familia te diga oye por qué tienes ese montón de papel pero no los botes son mis tesoros porque obvio pues imagínate yo no estoy a favor de la editorial tradicional que son los libros que nos han vendido y la historia que nos han vendido entonces a mi me encanta tener fanzines como les había compartido con los chicos que están en el resto del conversatorio y pues así nació el proyecto Diseño Muere porque precisamente como tú dices el fanzinero que se respeta por decirlo no sé si se respeta viaja porque si no como puedes apreciar las realidades de otros lugares si no sales de tu mismo confort o sea hay que cuestionarse a veces y pues cuando yo viajé dije voy a viajar y conocer la vida como es y acumular fanzines y cuando acumulas fanzines también acumulas amistades porque cuando yo me llevo estos libritos también me llevo un pedazo de ellos y de ellas porque son personas que me dieron su fanzine o se los compré porque en realidad estoy interesado en sus contenidos y pues la idea es eso tener en algún momento una fanzinoteca física en la cual las personas puedan asistir y pues ya no digan denme el libro en el que descubrió Colón a América sino denme el fanzine en el que los chicos de Medellín hablaban sobre en contra del Colón y hicieron un cuento sobre la otra realidad y así exactamente entonces las fanzinotecas son como que siendo alguna el vestigio la evidencia de que esto es algo serio y corajudo y que no es una cuestión así banal ni efímera porque que va a quedar para toda la vida y pues sería chévere que en algún momento pueda existir una gran fanzinoteca imagínate llegar a Medellín y decir bueno ya no voy a ir a tal lado sino voy a ir a la fanzinoteca autónoma al hormiguero o que la biblioteca como es o que la biblioteca tenga un espacio donde haya fanzines de todo el mundo y uno puede ir allá un arembi de fanzineros exacto el arembi del fanzin se nos suma uno más hola que tal yo soy Juan Pablo formo parte activa del colectivo me gusta mucho expresarme a través de la de la visualidad de las imágenes creo que escribo más en la calle que en mi cuaderno pero eso me ayuda mucho para relacionarme con el espacio en donde yo quiero circular mis publicaciones y con respecto a la pregunta de que momento está pasando en Sudamérica yo pienso que es es un momento importante en el que las medianas tecnologías están cobrando un espacio muy importante ahora una fotocopia una cámara del celular un incluso una CNC router o un corte láser que son tecnologías medias se vuelven dispensadores de información generadores de conocimiento y se vuelven espacios en donde nosotros podemos expresarnos además deslegitiman a las primeras o altas tecnologías como las únicas generadoras de contenidos visuales o contenidos impresos o editorales o visuales que sean de calidad o que tengan una propuesta para tensionar su entorno yo creo que hay muchas formas de contar la historia y si nosotros contáramos la historia no desde la enciclopedia sino que si juntásemos los fanzines desde 1940 hasta acá podríamos contar como otra historia de los últimos 60 o 80 años o sea algo que a mí me atrae bastante del fanzine personalmente y fuera de la pregunta es que con las publicaciones tradicionales generalmente es un entrevistador o una persona ajena al tema quien relata su subjetividad del tema en el fanzine lo diferente es que el protagonista es el narrador de la historia ya no lo narra un tercero sino que uno mismo cuenta como fue la historia no es lo mismo preguntarle a unos raperos como es el rap y que sienten cuando hacen rap a que ellos mismos publiquen su versión del rap a mí por ejemplo me gusta pintar y claro que me gustan las publicaciones en las que veo imágenes de pinturas pero me encantan las publicaciones de graffiti en las que no hay fotos del puto graffiti porque hay mucho más que contar que la foto de alguien que nos ve para muchas personas en el graffiti por ejemplo en mi caso el graffiti es una foto de un muro terminado que se ve bonito y tiene muchos likes y corazones y gente ahí tirando buena onda pero para mí el graffiti es más bien como desde que salgo de la casa con mi mochila a la hora X voy compro algo en la calle me encuentro con mis amigos pinto escapo de la policía me alegro de ver a mis amigos que están a salvo y después regreso a la casa eso fue para mí el graffiti no esa puta foto que ni alcanzo y es similar con el fanzine en la autopublicación yo veo ese espacio no es contar la historia desde el resultado sino desde el proceso más sobre pues como la pregunta pienso que pues que ahora la movida pues como frente al fanzine está como más abierta pues o por lo menos uno tiene más acceso gracias también como a las redes sociales entonces entonces ya hay como y también hay como otras iniciativas de librerías independientes por ejemplo como el parcero Camilo con librería mutante que también está como gestionando como eso el hormiguero la valija de fuego en Bogotá que también genera como una pequeña es como para mí es como entrar a una juguetería pues es como uno ahí estar parchado y ver qué se está haciendo es por ejemplo en varias ciendas así fuera del país a mí cuando uno entra y saber que uno está viendo bueno pues como fanzine del lugar donde uno es saber también qué se está contando me parece una nota la movida está creciendo mucho en Bogotá lanzaron como algo así como una fanzinoteca nacional entonces una nota es una movida que se está expandiendo demasiado y yo siento que ahora es como un boom como nacional también lo ha permitido mucho como las pues las redes sociales es inevitable muy bacana como la experiencia así de viajar y de conocer pero también a uno también puede pues también así como conocer otras experiencias también mediante las redes también ha sido bacán y conocer también qué se está haciendo bueno entonces voy a voy a no para cerrar pero quizás lanzar la pregunta más incendiaria de esta conversación con esto que hemos digamos que recogido un poco de lo que han contado digamos logro identificar dos o tres cosas uno los procesos de producción del fanzine que insisto pueden ir desde lo más artesanal manual lo que tengo a la mano hasta la disposición de tecnologías medias para digamos hacer una publicación con una calidad en términos estéticos mucho más fina mucho más alta en relación con los contenidos que los fanzines digamos permiten canalizar sentimientos y que en ese sentido tienen un fuerte sello personal que por eso los fanzines pueden referirse a muchísimas cosas lo tercero es digamos que la tecnología ha permitido de alguna manera la dinamización de la producción de fanzines hasta los e-sign por ejemplo o los fanzines virtuales o hasta otro tipo de representaciones de lo editorial la producción visual digamos mucho más elaboradas cuando comparo eso con con la existencia de plataformas voy a ponerlo digamos en una comparación con la música para seguir hablando de punk que es lo que nos congrega a muchos pues acá hay muchas acá cuando salen las plataformas de música por demanda comienza a haber una dinámica en relación con la música mucho más efímera pongo mi ejemplo cuando yo coleccionaba cassettes regrabados regrabados cuando se hace debajo digamos uno se tomaba todo el tiempo de grabar el cassette de escucharlo en tiempo real tomar la carátula o hacerle una y copiar los nombres de las canciones el título del trabajo el nombre de la banda tratar de emular un poco el diseño si tenía acceso a la carátula original se sabía los tiempos el orden de las canciones se sabía las letras incluso podía uno llegar a identificar trivias de la banda esto fue grabado en tal parte tal día tal hora peranito a su tanita le pasó tal cosa digamos que había un vínculo muy profundo con la producción musical que esa nostalgia puede expresarse en fanzines digamos que expresan esas características y que convocan a la colección como lo plantea Tito a coleccionar y a acumular ahora con las plataformas streaming pues la gente no escucha trabajos completos de bandas o no suele escucharlos se sabe una que otra canción que es la exitosa que es la que suele rodar con frecuencia o en la emisora o que se reproduce automáticamente en la plataforma en YouTube Spotify bueno whatever en la que se utilice y difícilmente coleccionamos entonces la pregunta es si esa dinámica de producción por la facilidad que tiene del fanzine genera dos efectos perversos mi inquietud o mi preocupación que en realidad es de su héroe si hay un proceso de domesticación del fanzine y de banalización de la producción del fanzine y si existe eso como resistirle a eso es decir si debe haber cierta nostalgia por recuperar eso esto el impreso la circulación la colección o si resulta algo positivo que haya un boom una explosión de fanzine y es respondiendo a esta vaina de ser fanático a mi me encantan muchas canciones y pienso que los primeros fanzines eran los cancioneros de los discos era el primer contacto así como que de libritos que tenía de una banda porque sin duda alguna el fanzine ha estado muy arraigado a la música era como que uno de sus medios de difusión sin duda alguna pero entonces a mi me gustan muchas canciones encontré como que chévere y era y es como que un un intercambio pues podría así decirse cuando tu decías lo de las bibliotecas y Sandra decía no hay lugares como la valija de fuego en la que uno se siente como un niño en una juguetería y es total porque es como ya pues ya crecimos pues no ya somos unos adultos y y más uno se puede divertir a mi me encanta ir a la valija porque es como muchos libros fanzines y ahí encontré un proyecto que creo que era el rock para colorear así que traía así las canciones de las canciones así de 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 Billy Idol de The Cure dije no esto yo también tendría que como que reproducirlo a mi manera obviamente porque eso es una retroalimentación dije no y así se maneja esto es lo mismo con las bandas tú vas con tu punk hardcore a Suecia y dices no voy a hacer esta nota también esos sonidos nórdicos y lo mismo sucede con este con esta vaina del fanzine así yo lo considero como que uno tiene ahí como que un canal muy extenso en el que no tiene ningún límite pues y me devuelve esa vaina así como que devuelve a ser como que como niño así de de creer pásame un pañuelo pues gonorrea entonces ya pues esa sería como que la tu mi respuesta a tu pregunta no de yo pienso yo pienso que a medida que uno va haciendo el fanzine o el magazine o la revista cada vez que tú la sacas cada vez que tú la sacas sin querer queriendo la gente se vuelve fan de la revista y por ende no fan de ti pero si te cogen un respeto porque tú haces algo que está difuyendo el movimiento underground de la ciudad a través de las letras y de las páginas bueno yo pongo como una experiencia más que más que nada yo creo que desde el primer momento en el que y que bacán que has puesto de ejemplo lo de los lo de la música lo de los tapes lo de tener un físico algo re bonito que es escucharse un LP escucharse un caseto es como que no tiene como que no tiene ningún precio y al fin y al cabo si es como que hablando musicalmente la prostitución de la música es ya inevitable y obviamente yo a lo que más bien le apunto es a la pirata a que me pirateen más que nada no que me vendan sino que simplemente que me pirateen y que puta madre como que digamos yo tengo una banda y al momento en el que yo la hago mi banda yo la puedo poner como que al igual igual como que al momento en que yo lo hago un fanzine y yo lo hago obviamente con todas las ganas y con todo el amor de decir como que puta madre va a llegar hasta Japón esto así o va a ir hasta allá sin saber y obviamente quien sabe no sé de repente así alguien muy inesperado te puede sorprender así y puede estar a gusto con tu trabajo y como que ahí ya tienes la recompensa y dices como que que bacán o sea al fin y al cabo no es necesario inmiscuirse en la mierda capitalista sino que solo es entrar a algo meramente de corazón así lleno de amor cuando pues como cuando dicen así lo del corazón porque yo lo asocio como cuando uno cocina cierto que uno siempre y uno invita como a comer amigos y no es lo mismo uno comer solo pues cocinar para uno que cocinar para otras personas entonces es como muy rico uno que el ingrediente que le echa que esta persona come esto que otra persona no come eso entonces me imagino pues así asocio yo como al fanzine como uno lo hace como cocinándolo así como le gusta a uno y también para que la otra persona coma rico también y lo disfrute y lo invite a uno a seguir cocinando bueno así bueno no sé si como en todo tal chau cerramos con una invitación a fanzineros y fanzineras emergentes que cada una y cada uno haga una invitación a estos fanzineros emergentes a estas fanzineras emergentes para que la movida se mueva no la movida del fanzine se mueva que algunos fanzines sigan cumpliendo 30 años próximamente si y como digo yo en el PUN hagamos bandas que paso vinimos eso pues que nunca mueran las ferias es el único medio bueno no es el único pero si es uno de los más chéveres para poder compartir y conocer el trabajo directo que hacen los compañeros las compañeras sobre estos papelitos llenos de colores y de esperanza y de odio amor y de diferentes cosas pues están todos y todas invitadas a esta feria que viene y a todas las que se vienen en lo que queda del año y las que vienen que seguro serán muchísimas y muchos fanzines nada que que asistan que nunca mueran los fanzines que el PUN la rabia la resistencia siempre está en nuestros corazones y que que mierda así solo no dejen de hacer fanzines y que vive el hardcore PUN Brian va a estar ahí ya se queda ya se queda denle en casa y para adelante muchachos con esta estrategia que tienen ustedes de video me gusta bacano aguante mente en el estudio y la casa también bueno bien pues todos bienvenidos a la feria y recuerden pues que hazlo tú mismo y verás quién eres pues que lo tienes que hacer tú y el fanzine es una posibilidad de expresión y bienvenidos a la feria saca la chela a la feria y bueno con una cultura Donde la esperanza se ha transformado en patapado Donde la mentira se impone y es ley de vida No me siento libre, no me siento feliz Soy la herida cierta que no deja de sangrar Soy el heredero de todos los marginados Soy el heredero de todos los marginados Soy el heredero de todos los marginados Soy el heredero de todos los marginados